La profesora Betiana Salinas también comentándonos con respecto a esta estudiantina de 2012 que se está llevando a cabo en nuestra ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profesora? Hola, Alfredo. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Bien, en estos casos también venimos a la fuente para que nos comente cómo se está desarrollando esta estudiantina y así también cómo se desarrolló ya en su oportunidad la Peña, que es todo un éxito en nuestra ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias, Eduardo. Gracias, Alfredo, por tu visita. Mira, la escuela normal hace más de 20 años que está organizando las estudiantinas. Bueno, y este año no es la excepción. Nuestra estudiantina empezó el 20 de septiembre con la organización de la Peña Estudiantil. La Peña consiste en esperar las 12, el Día del Estudiante. La escuela le brinda esa posibilidad, digamos, a los alumnos para que en su casa de estudio reciban el Día del Estudiante. La Peña consiste en que vayan todos, inclusive los papás, que gracias a Dios nos acompañan todos los años y actúan en grupos musicales. Chicos que tienen sus bandas. Este año nos visitaron un grupo de la escuela técnica, dos de los grupos ya que tienen el colegio, que también tocan en otras instancias. Y los chatos que hace más de cinco años que surgieron en la Peña, así que ellos están presentes todos los años con nosotros. Anoche se realizaba también el desfile de Carrosa con todo un éxito y ante una espectacular presencia de público, de tutores, padres y así también la comunidad toda. ¿Qué impresión tiene una profesora que está al frente de esta organización? Y para todo el cuerpo de profesores, personal administrativo, preceptores, de la escuela normal que tiene la responsabilidad de organizar este evento, porque lo hacemos a pulmón, no tenemos colaboración de otro lado, digamos, así que la escuela lo hace porque quiere brindarles espectáculo a sus alumnos. Una satisfacción enorme. Uno por el comportamiento que nos brindan los chicos, ese es el termómetro, digamos, para nosotros decir que estamos haciendo las cosas bien. Ellos saben que el comportamiento es fundamental para que siga habiendo estudiantina. Se presentaron ocho carrozas en competición y una nos visitaba, que era el colegio Pedro Alcántara Díaz Colodrero, de Colonia La Elisa. Y después tuvimos dos carrozas del comercial, una carroza de la escuela técnica y cinco del nivel secundario de la escuela normal. Un éxito total. No sé cuánta gente hubo, pero duró hasta las dos de la mañana. Creo que hubo una diversión muy sana. Tratamos de que así lo sea. Y bueno, el próximo pase de carrozas es el domingo 23, ya que el lunes es feriado, porque los chicos tienen el problema de no saber dónde guardar sus carrozas. Entonces tratamos de que pase rápido, digamos, para que ellos no tengan ningún tipo de consecuencia. Esto de las bebidas, en este caso la presencia de, bueno, de los corzos sin alcohol, ¿perderamente está dando su resultado, profesora? Y tratamos. Tratamos de que en el predio del pase de carrozas no haya consumo de alcohol. Es, se nos hace complicado controlar eso, por ahí se nos escapa, pero tratamos de que en el predio no haya consumo de alcohol. Creo que eso ayuda a tener un buen espectáculo. En La Peña, por ejemplo, hace siete años, esta es la séptima edición, tenemos el éxito porque no se consume alcohol. Los chicos ya saben, ya no intentan entrar con bebidas alcohólicas. Y bueno, en el predio también. Yo creo que anoche yo no vi nadie, salvo alguno, pero ahí escondidito detrás pudo haber estado consumiendo, pero... Esos eran los menos. Los menos, los menos, y son gente que no son del colegio. Exacto. Hay gente que nosotros no podemos, digamos, controlar, más allá que uno tiene policía, pero bueno, estamos en la vía pública y se hace difícil. Bueno, esta tarea va a continuar hoy el baile del maripozón y, por supuesto, el día domingo el desfile de carrozas nuevamente y ya se estaría expidiendo el jurado. Así es, Alfredo. Hoy es la presentación de los maripozones o rey del estudiante en el club social. Mañana 23 es la segunda noche y última de Pasa de Carrozas. Y el sábado 29 es la coronación de reinas en el Centro Recreativo Juventud. Le agradecemos su gentileza y lo vamos a estar viviendo a través de Panorama San Roque para que, bueno, así todo el mundo esté sabiendo que en San Roque también hay estudiantina. Sí, gracias a Dios. Tenemos una muy linda estudiantina organizada por la Escuela Normal, Juan García de Cosio. Hace más de 22 años, pronto a cumplir 25 años. Y ojalá podamos seguir... La boda de plata. Sí, ojalá sigamos prestando para festejar como se merece estos 25 años de trabajo a pulmón que tiene todo el establecimiento, todo el colegio. Le agradecemos, profesora. Gracias a usted por la visita.